Muy buenos días, señores y señores. Estoy aquí con Leóncho García, mi gran amigo. ¿Qué tal, Stubar? ¿Qué tal estás? Mucho gusto de verte otra vez. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Leóncho? Pues tenemos que hablar de lo mismo, pero más. Es decir, resulta que la rebelión de los teóricamente inferiores contra los favoritos se mantiene e incluso aumenta. Porque ayer dijimos que hubo 10 grandes sorpresas en las 25 primeras meses. Hemos dicho eso. Eso en cuanto a la primera ronda. Pero es que en la segunda resulta que el 60% de los favoritos en las 10 primeras mesas falló. No pudo ganar. ¿El 60%? Sí, 6 de 10. Vamos, eso es alucinante. Yo creo que son números ya que nadie puede decir. No, esto es una casualidad. No puede ser una casualidad. Porque es una cantidad de favoritos que no consiguen ganar a jugadores teóricamente inferiores que es abrumador. Entonces, esto plantea un debate muy interesante, Stuart. Hace poco, un par de meses, creo recordar, yo publiqué en el país un artículo diciendo que en el ajedrez hay que cambiar algo. Me refería ya no a ese gran problema que yo siempre he denominado que es el cáncer del ajedrez, que es el de las tablas sin lucha, las tablas muy rápidas. No, ahora ya hay otro problema, que es el de las tablas que se luchan, más o menos, o incluso se luchan mucho durante horas, pero que son partidas muy aburridas y que son un número de empates enorme. Es decir, un porcentaje muy grande de las partidas entre los jugadores de élite son tablas. Eso no es bueno para el ajedrez. Aburridos hasta para los otros. Exactamente. Hombre, yo estoy de acuerdo en que técnicamente pueden ser muy interesantes para grandes maestros de alto nivel, pero para la mayoría de los aficionados son muy aburridas. Y entonces, una de las posibles soluciones, creo yo, sería hacer lo que se hace en Gibraltar. Es decir, mezclar a grandes estrellas con jugadores teóricamente inferiores, porque eso prácticamente obliga a que las grandes estrellas tengan que arriesgar. Si no, pierden él o pierden puntos. Y al arriesgar, pueden perder o hacer tablas, etc. Y eso es lo que está pasando, más o menos. Y eso solo puede ocurrir en un Opel, también en un cerrado, ¿verdad? Bueno, está ocurriendo un poco en Valkan 6, suele ocurrir casi todos los años en Valkan 6, este torneo de Holanda, que es como el Roland-Gagos del ajedrez. Se está jugando en este momento y también está siendo mucho más interesante que la mayoría de los torneos de élite. ¿Por qué? Pues porque de los 14 participantes hay unos 5 aproximadamente que son claramente inferiores a los otros 9. Y están sufriendo. Eso es, exactamente. Están sufriendo un poquito, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé, yo creo que tal vez habría que estudiar seriamente reducir esos torneos donde son siempre los mismos. 6, 8 jugadores de superélite que se enfrentan siempre entre sí y en cambio aumentar torneos como Gibraltar o como el de la Isla de Man, donde estas cosas funcionan de otra manera. ¿Y tú qué opinas de los ritmos de juego de 8? Porque es otra forma de reducir el tiempo de reflexión, también eso influye al resultado, ¿verdad? Vamos a ver, esa sería otra manera en principio de provocar más errores por parte de los favoritos y por tanto que haya más belleza. Porque si tú reduces el juego es más probable que se cometan errores. Y en ajedrez, Stuart, yo suelo decir que la belleza es hija del error. Porque entre computadoras que juegan cerca de la perfección prácticamente no hay belleza, muy pocas veces hay belleza, ¿no? Entonces, tal vez, algún purista me estará diciendo, sí, pero entonces estás sacrificando la calidad del ajedrez. Me digo, sí, pero resulta que ahora tú aquí, en este teléfono, tienes a un jugador que casi nunca se equivoca. La calidad ya no es humana, está aquí dentro. Entonces, ¿hasta qué punto hay que cuidar la calidad si ya está aquí, no? Y la belleza, claro. No hay que favorecer la belleza. Pero tú tienes otra idea sobre esto, ¿no? Bueno, no sé, porque claro, aquí en Gibraltar siempre hemos jugado con un ritmo de juego bastante largo, si no es el máximo, no sé, la dureza, ¿no? De eso, de cuánto tiempo cada uno tiene para pensar. Porque anoche, la partida de Hikaru Nakamura. Contra Gunina. Ha durado siete horas y medio o algo así, si no me equivoco, ¿no? Sí, 135 movimientos. 135 jugadas, movimientos. Y a veces, Leoncio, y tú lo sabes, y no solo para nosotros, a veces tienes una partida de cuatro horas, cinco horas, parece un poco sosa, no pasa gran cosa, pero en la quinta o la sexta o la séptima hora, de repente surge, pues en un final, lógicamente, ¿no? Pues cosas increíbles, fascinantes. A mí me gusta mucho, Leoncio, subir a la sala de juego, después de cinco horas, cinco horas y media, y ver 20, 30 partidas luchando la gente ahí, concentrada, ahí, y tú ves la tensión también. Y esas partidas también tienen sus momentos fascinantes. Sin duda. Esto que está diciendo Stuart me hace en realidad dudar sobre una cosa, una idea que yo tenía no muy consolidada, pero ahora todavía menos, después de lo que ha dicho Stuart. Sí, porque yo pensaba, vamos a ver, si los partidos de fútbol o de baloncesto, de balonmano, los de tenis, es muy raro que duren más de dos horas, o una película, ¿no? Si uno va al cine, generalmente en dos horas se ha terminado. Bueno, entonces, no sería bueno, desde ese punto de vista, que un torneo de ajedrez dure seis o siete horas. Parece más lógico que dure dos o tres. Pero lo que dice Stuart también tiene mucha fuerza, porque si tú vienes a Gibraltar a pasar diez días, digamos, sumergido en el ambiente de ajedrez, tú no quieres que la ronda dure dos horas. Quieres que dure cinco o seis para disfrutar mucho más tiempo, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, esa parte del asunto... Es gris, no es ni negro ni blanco. Exactamente, no es tan sencilla. Pero, en fin, bueno, y hay que hablar de mujeres como casi siempre que uno habla de ajedrez en Gibraltar, porque buena parte de los protagonistas de la ronda fueron mujeres muy brillantes, ¿no? Por ejemplo, Antonieta Stefanova ha ganado contra Wang Hao, que es el número cinco o seis del ranking. Exactamente. El muy fuerte jugador chino, pues tuvo que caer ante la excampeona del mundo búlgara. Pero hubo más mujeres. Bueno, ayer hablábamos de Anita Gara, que en la primera ronda hizo tablas con Le Bonaronian, y ayer empató con Harry Krishna. ¡Horé, pues vamos! Es que... Vaya torneo está haciendo, ¿eh? En el salón de la familia Gara de Budapest ya van a tener que empezar a poner fotos y más fotos de sus hijas, ¿no? Porque las van a recibir en el aeropuerto de Budapest, ahí, con una banda musical y todo, ¿no? Vamos, el presidente, tal vez. Exactamente. Y hay más mujeres héroes. La rusa Goriatskina hizo tablas con Ivanchuk, lo cual no es nada fácil, como ustedes pueden suponer. Y me permito recomendarles una partida que todavía no he publicado en el momento en que grabamos este vídeo, pero que en pocas horas estará en mi columna del país. La partida de la kazaja Sadwakasova contra el húngaro Banus. Sadwakasova es muy joven, creo que tiene 17, 18, por ahí, ¿no? Y viene por primera vez este año a Gibraltar, León. Es muy fuerte, tiene mucho talento esta chica. Sí, de Kazajstán. Exactamente. Y entonces, esta partida es realmente también muy buena, victoria sobre un, como digo, un jugador húngaro bastante fuerte. ¿Vemos alguna de estas partidas, te parece? Por favor, por favor. Yo creo que tenemos a nuestro compañero realizador, Pete Doggers, que nos ha preparado las partidas. Por ejemplo, en la de Nakamura contra Gunina, están viendo ustedes la posición después de la jugada 29 de las negras. Las negras acaban de jugar torre e7. En la textual, aparentemente, las negras están defendiendo todo muy bien. El punto h7 está defendido por el caballo de f8, el de f7 por la torre de e7, el caballo de d5 bien defendido por el peón de e6. Todo parece que está en orden, pero no, porque entonces esta jugada lo estropea todo. Bueno, bueno, a ver, a ver qué pasa. Porque si mueves la torre de e7, entonces sigue el caballo de e6. Y entonces, después del caballo de e6, la presión ya sería tremenda. Entonces, Gunina toma el caballo, pero ahora el problema es que después de torre de e4, viene otro golpe tremendo. Aquí, de hecho, Gunina, en vez de torre de e4, debió jugar primero g6, y contra dama h6, solo entonces torre de e4. La diferencia está en que después de torre de e4, viene e6. Una jugada tremenda. Porque ahora no hay buenas jugadas. No se ve ninguna buena solución ante las amenazas de las blancas, ¿no? Gunina optó por jugar f6, que parece lo mejor, pero entonces una auténtica bomba. Dama f7, jaque. Sacrificio de dama. Sacrificio de dama muy bien calculado, porque hay que calcular bastantes variantes. La torre come. Torre por f7, g por, y torre e8. Y ahora, bueno, hay que hacer sitio contra ese rey. Primero, dar jaque en d1. Parece peón y belleza, casi. Sí, peón por, torre por, dama por. Y bueno, aquí la partida siguió hasta, como decías tú antes, hasta 135 jugadas. Las dos torres valen un poco más que la dama. Sí. Pero técnicamente es muy complicado. Y de hecho, bueno, al final Nakamura tuvo que hacer un trabajo técnico dificilísimo para poder ganar esto en 135 movimientos. Pero esa combinación era la que yo quería demostrar. Muy bien. Bueno, vamos a Duda Kristiansen, que es una miniatura casi. La verdad es que la partida duró muy poco. Y después de la jugada 15 caballo por e5, Duda hace un ataque tremendo que tiene que ver con uno de los temas que mostrábamos ayer. Ayer hablábamos de la dama, cuando la dama está lejos de su rey, ¿no? Yo no estoy viendo, perdón, yo estoy viendo la columna H. Exacto. Sí, eso me da mucho miedo, ¿eh? Por supuesto. La columna H abierta, que en principio el punto H6 está cubierto por la dama de B6, ¿no? Sí. De momento. Pero fíjense lo que va a pasar. Duda jugó alfil por H6, sacrificó ahí directamente el alfil. Y después de alfil por H6, dama G5. Hola. La amenaza caballo F6 jaque, obstruyendo la defensa de la dama sobre H6, es muy fuerte. Entonces hay que jugar F5. No hay más remedio que jugar así. Pero entonces viene dama E7 jaque y contra rey G8 esta jugada es un cortocircuito. Ahora, la dama negra ha quedado completamente desconectada. Sí. Y estoy viendo el alfil G2 que va a venir en D5. Exactamente. Exactamente. Eso es un detalle táctico muy importante. Y bueno, aquí ya las blancas están. Eso es, la tanza. Están, exacto. Es una masacre. Después del alfil D2 jaque, para que la dama negra no entre en B2 con jaque, entonces rey F1 y abandono. Y el alfil negro en C8, L8. Es un poco triste, ¿no? Es como un peón gordo, es un adorno, un ornamento que hay ahí en C8, ¿no? Y por último, muy interesante la posición casi final de la partida de Boris Gelfand con negras contra el chino Xu. Porque aquí Gelfand llegó a la conclusión de que no tenía nada mejor que hacer tablas con torre por B3, A por B3, dama A1 jaque y tablas por jaque continuo, ¿no? Bien, pero resulta que él estaba ganando en esta posición. Él podría haber jugado aquí D5. D5 es muy fuerte, porque la respuesta lógica sería caballo por E5, pero entonces C4. Y esto destroza todas las defensas de las blancas. ¿Por qué? Porque si las blancas ahora tomasen en C4, entonces después de D por C4 viene torre E8 y ahora las blancas ya no tienen D4, que era la jugada que antes defendía el caballo. Bueno, tiene F4 también. F4 no valía, ahora no me acuerdo por qué no valía F4. Me parece que era tomando en C4. Sí, esto tiene uiguera pinta, ¿no? Y luego puede romper contra B4, puede romper incluso con C5, etc. Y bueno, hay muchas variantes bastante complicadas, no vamos a mostrarlas ahora todas, pero Gelfand ganaba, pueden ustedes comprobarlo con sus tableros, ganaba justo en el momento en que decidió hacer tablas. Firmó tablas y como consecuencia de esto, el único de los ocho primeros cabezas de serie al principio del torneo, que tiene dos puntos, es Nakamura. Sí, claro, mira. El único de los ocho primeros. El único. Va a ganar una cuarta vez enseguida, Leoncio. ¿Tú qué opinas? Bueno, eso es muy difícil decirlo en un torneo tan durísimo como este. Lo que puedo decir, y así de paso citamos a los jugadores de habla hispana, que si no se enfadarían con nosotros, es que hay algunas malas noticias, por ejemplo, que David Antón perdió ayer, pero en fin, fue en la segunda ronda, todavía quedan ocho para que se recupere. Pero hay dos argentinos que están con dos puntos y uno de ellos juega hoy en la primera mesa, Pérez Ponsa contra Nakamura, precisamente. Y luego en la mesa, el 17, Peralta juega contra el indio Bancatesh, o sea que estaremos especialmente atentos a esas dos partidas. Y bueno, Stuart, yo supongo que hoy no nos van a dejar mal los resultados y seguirá habiendo muchas sorpresas. Seguramente, yo creo que aquí todos los días va a haber muchas sorpresas para que nosotros tengamos trabajo, ¿no? Para comentarlo. Y por eso tú tienes esa cara de ser un hombre feliz. Eres un director del torneo plenamente feliz, ¿no? Yo soy feliz contigo, Leoncio. Aquí, todos los días. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.